Salí de darse un paseo, andarlo de puntillas, disfrutar de lo que veo, descubrir las maravillas, a salir y ver el mundo, con afán de amarlo tanto, con sentimiento profundo, sin saber dónde ni cuándo, subir a lo más alto, a nieves tan perpetuas, bajar a nivel cero, a orillas de aguas quietas, tener el alma llena, de nuevas aventuras, que hacen que veas plena, tu alma de criatura, salir y ver el mundo, mirarte el gran paseo, yo me enriquezco siempre, por todo lo que veo, salir y ver el mundo. Subir a lo más alto, a nieves tan perpetuas, bajar a nivel cero, a orillas de aguas quietas, tener el alma llena, de nuevas aventuras, que hacen que veas plena, tu alma de criatura, salir y ver el mundo, y darte el gran paseo, yo me enriquezco siempre, por todo lo que veo, salir y ver el mundo, y darte el gran paseo, yo me enriquezco siempre, por todo lo que veo, salir. ¡Gracias!